El pasado jueves 29 de junio se llevó a cabo una ceremonia de certificación de los cursos cocina nacional e internacional, ayudante de cocina, barman, herramientas básicas de soporte administrativo e informático y peluquería, los cuales se realizaron gracias al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE a través del programa Más Capaz y del organismo técnico del Liceo Nuevo Mundo. En la oportunidad se hicieron presentes el diputado de la República José Pérez Arriagada, el director regional de CENSE Daniel Jana Torres, el director comunal de Educación David Riquelme Bobadilla, entre otras autoridades locales. El director del CENSE sostuvo que es importante mencionar que estas capacitaciones se han transformado en una necesidad imperiosa para las personas, otorgando estabilidad laboral, a la vez de abrir oportunidades de empleabilidad para las mujeres y jóvenes con baja participación laboral. Bajo este contexto es que el gobierno creó el programa Más Capaz, herramienta de capacitación principalmente enfocada a cursos de oficios. Por otro lado, Michelle Vidal Bravo, alumna del curso de peluquería, habló en nombre de todas las personas beneficiadas, dándolas gracias a quienes estuvieron detrás de esta iniciativa que incorpora nuevas herramientas a sus vidas. Finalmente, el director de Educación Comunal David Riquelme sostuvo la importancia de este tipo de oficios que le entregan más oportunidades a las personas, sosteniendo que gracias al trabajo mancomunado entre el organismo de gobierno, el municipio y el liceo Nuevo Mundo, es que hoy podemos estar entregando esta buena noticia para la comuna.